Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos se acabaron las opciones para la marca Audi en esta versión 2023 del Rally Dakar porque hubieron nuevos problemas para la marca de los 4 aros durante la reciente etapa 7 y bueno, como sabemos Matias Sextrom sufrió un problema en su suspensión trasera a izquierda y el madrileño Carlosen Jr. tuvo que parar a ayudar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de los accidentes del día de ayer de la marca Audi donde Estefan Peterhans se vio obligado a abandonar y el madrileño Carlosen Senamor perdió mucho tiempo, la mala suerte se ceba con la firma automotriz de los 4 aros con un nuevo incidente para en esta ocasión el sueco Matias Sextrom que finaliza con sus alternativas para este rally y bueno, como sabemos Matias Sextrom, piloto oficial de Audi, era la última base que le quedaba a la automotriz de los 4 aros en este rally y bueno, según habían comunicado desde la automotriz alemana, su objetivo sería que el sueco quinto en la general hasta el momento pudiera terminar en el podio de este rally Dakar y bueno, la jornada de hoy día comenzó bien para él y para Audi cuando venía de marcar mejores tiempos y ser el primero de la etapa y bueno, sin embargo sus planes fueron frustrados llegados al kilómetro número 196 de los 333 que se componían para la jornada de hoy y bueno, como sabemos el piloto sueco impactó contra una piedra que había en el camino destrozando así su suspensión posterior izquierda de su Audi RS4N2 de una manera bastante similar a la que le pasó en la reciente etapa 3 de este Dakar a Sainz y bueno, tanto Sextrom como su copiloto Emil Bergquist tuvieron que bajarse de su coche a repararlo de los daños y estuvieron más de una hora tratándolo hasta que tanto Sainz como Lucas Cruz llegaron al lugar del incidente y bueno, los españoles se bajaron del automóvil para ayudar a sus compañeros de equipo clonando su trasera posterior o sea, su trasera izquierda en el coche del piloto sueco luego de 3 horas perdida el sueco reprendió la marcha y bueno y la mala noticia para Carlos Sainz no solamente por el tiempo perdido hoy día sino que además en la etapa venía bastante fuerte los primeros 140 kilómetros se situaba con el cuarto mejor tiempo con posibilidad de lograr el triunfo de la etapa como su objetivo hoy en día y bueno, por su parte el Katari Nacer Alati ya tiene aún más si es posible este Rally Dakar de este 2023 en cara y bueno, el Katari ya posee más de una hora de ventaja y no necesitó arriesgarse a lo largo de los 333 kilómetros cronometrados pasando a 1922 del líder de la etapa Yaseda Regi y bueno, luego de las múltiples quejas que recibió Audi y la federación luego de recibir un aumento de potencia tanto Toyota como Nacer Alati ya tienen de cara nuevamente este Rally Dakar 2023 como ya ocurrió el año anterior antes de superar la mitad del rally y ya están a punto de llegar a su quinto rally Dakar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao